Muy buenas a todos, aquí estamos de nuevo con Life is Feudal, estamos con la serie de Sac is Feudal junto a Padrín. Hola, buenas. Eso iba a decir, ¿qué tal? Bueno, estoy en la zona, vale, ahora va mejor, ahora se nota bastante. Estoy en la zona del castillo, en la zona aplanada donde vamos a poner el castillo. Me ha costado una barbaridad, la verdad, pero bueno, y mucha, mucha, mucha piedra y mucha tierra, pero bueno, lo hemos conseguido, hemos conseguido, he hecho toda la base más o menos, y poniendo, bueno, ya sabéis, mirando con el observe y poniendo la construcción, pues hemos ido arreglándolo para que entrara justo, justo el castillo. Bueno, castillo ahí, pero luego tenemos pensado poner la muralla a partir de toda esta zona de por aquí, seguramente para allá, ya veremos, a ver, esto aún no está claro. La muralla grande, con sus torres y todo esto, ¿vale? Yo había pensado una cosa también, ahora te lo digo, Padri, puestos a hacer la muralla grande, a lo mejor podríamos hacer la muralla grande que llegara a un punto en el que también chocara incluso con el castillo, para, ¿sabes? Como dejar que el castillo forme parte de la muralla. Estaría bastante bien. Para que, porque a lo mejor, es que si no, me veo aplanando, me veo aplanando más zona aún, tío, y no sé si voy a ser capaz. Al final vas a crear isla, difícilmente. Sí, sí, al paso que voy voy a crear la isla, totalmente. Bueno, lo que está claro es que encima, ya de por sí, va a quedar el castillo a una altura impresionante de ante alta, ¿eh? O sea, si ya es alto, imagínate a una hora por la altura que le acabo de poner. Y todo esto viene, todo esto viene porque, claro, aquí, si os acordáis, el episodio anterior, o el, sí, el anterior, había una montaña, que es la montaña que sigue toda esta parte de allá, para allá, para allá, y lo he hecho a la altura justo de la montaña. Este es el último punto de la montañita esta que se tira para allá. Y bueno, la piedra, ¿de dónde la he sacado? Pues la piedra la hemos sacado de aquí, de la super mega mina que hemos hecho. Bueno, la entrada es un poco truño, ¿vale? No le hagáis mucho caso a la entrada. Vaya cagada, pero bueno. Y esto, nada, aquí, por aquí dentro os podéis perder, literalmente. Bueno, la verdad que no, porque realmente no hay tantos pasillos, pero vamos, tengo que intentar comunicar pasillos y cosas así, ya, para hacer un laberinto, un laberinto por aquí dentro. Bueno, vamos bajando, voy bajando, voy bajando, voy bajando, voy bajando, para que vean todo lo que hemos explicado. Bueno, toda esta zona de aquí hay que asegurarla poniéndole los tronquitos estos, ¿vale? Simplemente dándole clic derecho aquí, pues reinforce túnel y con tablas, con cuatro tablas, lo hacemos fuerte y así no se derrumba. Además no se derrumba, ¿vale? Y luego aparte, por ejemplo, en las zonas centrales así como esta, le clicas al suelo y puedes ponerle una columna, vaya, también. Bien, entonces, bueno, pues por aquí hemos continuado, por aquí continuando un poquito también, ¿por dónde más? Por aquí, para allá, por aquí, para acá, por aquí, para acá, bueno, un montón de callecitas, unas cuantos miles de piedras, miles de rocas hemos tenido que colocar ahí para poder aplanar todo eso. Y luego por otro lado, pues hemos pillado, no sé si son cuatro mil de hierro por ahí, ¿no? Creo que eran cuatro mil. A ver, sí, había unos cuatro mil de hierro, sí. Más, aparte rubíes y, bueno, y nos han dado unas joyas también por echar la tierra dentro de la piedra, por estar aplanando y todo eso, nos han dado neclaces, que neclaces es que creo, no sé si son pendientes o son, no sé cómo se le llama ese tipo. Uy, acabo de cerrar la puerta, me parece, voy a abrirla, desde el otro lado. A ver, ¿veis? Mira, esto, unas joyas, estas joyas nos dan 1.6 de suerte, lo cual está bastante bien, oye, sobre todo porque por lo que hacemos siempre, ¿no? El tema de los troncos y todo esto, ¿veis? A ver si nos dan más tronquitos cada vez que... Y bueno, pues un montón de material, como veis, un montón de cositas que nos dan picando el hierro, carne, todo esto. Bien, bien, yo creo que bastante bien. Y bueno, para el episodio de hoy, aparte de todo eso, pues, hemos también... Padre ya está currándoselo también y tenemos bastantes tablas, tenemos ya la escuela, creo que para construir. Sí, y en la sala tenemos también la primera casa. Perfecto, sí, eso también, y la casa de al lado, o sea, que hoy creo que puede ser un episodio bastante... ¿cómo se dice? Productivo, sí, productivo es la palabra. Por cierto, me he dejado el kill encendido, tío. Yo ya he terminado de coger... Que me quedaba que cogerse solamente una tabla. Ah, vale, bien. Pero que ya de paso he cogido billets y creo que tengo 30 por ahí, o sea, que te cagas. Sí, cuanto más tile, cuanto más tile es, cuanto más, cuanto más, eso mejor, sí, mejor, mejor. Yo me quedo aquí, me quedan 230 tejas. Vamos a ir haciendo poco a poco. Bueno, no, si vas a estar con eso, no te digo nada. Sí, voy a hacerte los lingotes esos también. No, 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 me refería a que como he visto, que hay como 8 pinos, ¿vale? Y el otro ha sido golpe de suerte que hubiese 5 piñas. Ah. 5 piñas. Porque me ha tocado 1, 2 o 0, o sea, que la siguiente. Pero vamos, hay 8 pinos y estoy descubriendo más en lo que voy de camino, o sea, que... De lujo. Tenemos ahí árboles luego para después. Yo creo que con 24 ahora mismo... Me parece que hay algo más. Como miro, nos basta y sobra, ¿eh? De tronquitos. Sí, pues sí, la verdad es que sí. Sí puedes. Estaba mirando... Estoy mirando, tío, porque había metido... Claro, me tengo que quemar el otro, tío. Es que estoy haciéndolo al revés. Siempre me pasa igual, macho. Tengo que meter el... Ahí. El Metal Band este, como se llame. El Metal Band, no, el otro. Ah, ¿y dónde estás? Esto, el Iron Bar dentro del... Del... Jolín. Del Junker, tío. Y lo había metido donde no era. Hostias. Claro, ya podía estar aquí esperando a que se calentara, no se calentara en la vida. O sea, no pasa nada. Pues en un principio el Junker, ya te digo, ¿eh? No... No hace falta. O sea... Simplemente cuando me des las cerraduras... Tú, ya creo las seis puertas y listo. Vale. Y ya podemos... Ya tenemos ni quitado, pues eso, la casa. Vale, perfecto. Bueno, pues nada. Vamos a ver si conseguimos lingotes de acero. Terminamos con las tejas. Así puedes hacer las cerraduras y de ahí las puertas. Y creo que ya terminemos los dos edificios entonces, ¿no? Sí, y ya está. O sea, me queda ahora mismo terminar la ventana, que me falta coger cristal. Tener las cerraduras y ahí una vez empezar a hacer las puertas y listo. Quitado de en medio. Vale. Entonces ya podríamos hacer los dos edificios, montar la base del castillo, mirar a ver incluso lo que vamos a necesitar para el castillo. Seguro que van a ser unas cuantas miles, miles, miles de piedras. Y... Hombre. Y eso. Y podemos seguir ampliando las murallas, las pequeñas, como te he dicho antes. Y mirar a ver de cómo poner las murallas grandes. La puerta grande, que me molaría poder ponerla. La gracia es eso, que cuando nos pongamos en la muralla, de momento la pequeña en la que estamos, si queremos continuarla, necesitamos piedra y ya la tenemos de sobra. Sí, piedra más que de sobra. Y tablas que también, ¿eh? Tablas, no hay problema, me cojo... Lo peor es la clay. Lo peor es la clay. Eso es lo peor. Pero bueno, que vamos mirándolo y vamos buscando, ya está. Y cuando vamos haciendo marcha, poco a poco, tampoco... O sea, pero vamos, la base de la muralla se puede poner, como hacemos siempre. Y una vez ya puesta, elegimos... Pues eso, elegimos cómo la vamos... O sea, cómo ponerla. La grande, o como te había dicho antes, a lo mejor la pequeña que choqué con la grande. O algo así, no sé. Porque el castillo, claro, el castillo para aquí. En esta esquina, entonces a lo mejor la pequeña tiene que llegar hasta aquí. Estoy ya aquí yo con mis reos. No, no, no te preocupes. Sí, para allá. Es que claro, el castillo va a quedar, tío, que va a sobresalir de la muralla grande y todo, tío. De lo alto que va a quedar, tío. Va a ser imponente el castillo, tío. La pena es que, es que lo que te digo, la muralla grande, es que para mi gusto es demasiado grande, tío. Son como tres veces la muralla pequeña, tío. Tres veces de alto. Entonces, no hay manera de cuadrar la pequeña con la grande. Es... Claro. Que va, no hay manera. Habría que buscar alguna manera. Si se pudiese, por ejemplo, poner escaleras independientes... Se puede... Claro, algo que lo una hubiera molado. O igual, o iguale por lo menos la altura. Sí, sí, sí. Algo así hubiera estado bien. ¿Sabes que ha nacido roca en la playa? Ah, claro. No me extraña de toda la arena que hemos quitado. Al final ha ido creciendo. Sí, sí. ¿Qué necesita? Tropecientas mil de roca, tropecientas mil de clay, diez building logs y tropecientas mil tablas. Sí, lo de siempre, un montón. Sí. Además, has metido un stone tower que lo único que hace es multi... Bueno... 82.600, macho. Madre mía. ¿El qué? La... La torre. ¿He puesto una torre? Sí. Mira. Vente para acá. Espera, espera. Es que he tenido el clay tillier. No puedo hablar. Ah, perdón. No me acuerdo, tío. La verdad. Pero bueno, sí. Que puede ser que la haya puesto. No me acuerdo. Dos, tres, cuatro. Mira, a la cuarta. Cuando empieces desde donde está hecho, a la cuarta, te vas a dar cuenta que te pone tower stone o algo así. Puede ser que haya puesto una torre ahí, sí. Claro, la torre pide más, claro. Venga. Tío, la clay tillier también tendrían que hacerla en plan... A lo grande ahí, macho. Esto es un rollo. Sí. Eso es un poñazo. Me tiro tres horas. A ver, voy a seguir cortando esto. Vale, pues nada. Solo queda eso. Y esto termina lo también. Creo que... Ah, espera. Voy a... Usa veloz. Voy a hacer... Sí, steel bar. A ver si lo he hecho bien. Porque no sé ni... Yo lo he metido todo a reu y no sé ni cuántos lingotes voy a conseguir. O sea, que ya veremos. A ver. Uno. Sí, he metido todo. He metido directamente todo lo tuyo. Todo lo mi... Todo lo del... ¿Cómo se llama? El flux. Lo he metido todo de golpe. Paga. Llevo tres. ¿Has pillado por cierto los tronquitos de aquí? No. No. 17 hay. Píllatelo si quieres. Cinco. O sea. Si te hacen ahora... Eran seis, pero hacemos alguno más, ¿no? No voy a... No voy a... Si quieres. Sí, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Aprovecha. Voy a aprovechar. Voy a gastarlo todo directamente aquí. Vale. Y ya está, tío. Así luego ya buscaré más flux. Y ya como el otro... Ah, ya no puedo hacer nada más. Pues vale. Se me ha acabado. Bueno, ya está, por listo. Siete. Mmm. Qué lástima. ¿Por qué? ¿Que me ha faltado? Me ha faltado flux, tío. Me ha faltado flux. Esto me acaba de romper la sierra. Me cago en la leche. Oh. A ver. ¿No va? La sierra no dura nada. Te voy a dejar. Te voy a dejar aquí en el carro el... El este. Los lingotes y así. Ya si quieres vas usando para hacer cerraduras. Ah, vale. Eh... ¿Cuántos? ¿Eran todos estos? No, no me parece. A ver. Me dijiste que era... Me meto en la herrería. Ah, no. En el cuchillo. Ah, para... Sí, sí. Le das clic derecho y le das a Material Preparation. Preparation, prepare. Vale. O sea, necesito un tronco de softwood y diez... Eh... Diez tornillos. Vale. Ah, diez tornillos. Sí, sí. Diez tornillos. Sí. O sea, podemos tener hasta diez... Voy a usar todo. Vamos a tener diez paquetes de reparación, aunque sea. Vale, pero... Gasta un poquito, la verdad. Pero bueno, lo suyo sería intentar hacernos ya unas espadas, tío. También, eh. Empezar a hacer ya armas de hierro. Sí, sí. Y... Hay que intentar ya ver lo de la piel, porque tanto en edificios, como reparación, como armas, necesitamos las pieles. Creo que lo mejor que podemos hacer en el siguiente episodio, yo creo, es irnos tú y yo con las espadas de madera a matar lobos, tío. Ah, ¿vale? Pero, pero literalmente, ¿te acuerdas que los perdimos? Que perdimos las pieles, que... Pues, sí. Sí, me acuerdo. Yo creo que sería lo suyo, tío. Te lo digo de paso, porque como necesitamos para algunas cosas lo de la piel, pues ya de paso empezar también con ello y... Sí, 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 sí. Ponerlo más a fondo, porque es que si no... Sí. Sí, yo creo que va a ser lo suyo, aparte que lo necesitamos. Pues nada, mientras se van haciendo los lingotes, estos que necesitamos, voy a ir limpiando mientras... Las estas de los animales, porque, macho, siempre me dije, mira, mira esto, chaval, se me mueren y todo si no lo limpio, ¿eh? O sea, es importante tener limpia siempre la... El granero, los graneros y el establo y todo, porque si no, macho, se me mueren. Así que, pues, bueno, han crecido bastantes cerdos, ¿eh? Fijaros. Pero ningún macho, tío. Todo hembra. Solo tengo dos machos. Jo, 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 jo. Qué mal. Joder, 163, tío. Bueno, luego se me llena... Tengo que... Tengo un montón ya de estiércol, tío. Pero un montón de estiércol... Que yo me imagino que luego cuando vaya... Cuando plante... Entiendo que esto me tiene que venir bien. ¿Solo? Por cierto, también tengo que hacer una matanza. Me sabe mal, pero sí. Voy a tener que matar unos cuantos conejos. Hay que intentar llevar una esta, ¿vale? También porque los animales que se hacen viejos se mueren, ¿ves? Como este, por ejemplo. Este aquí ha muerto uno de mayor. Entonces, no sé exactamente a qué edad, pero... Por lo menos por los 20 años yo creo que estará bien matar. Y luego, de ovejas también. También tengo que matar unas cuantas. Tengo bastantes pieles ya. Maté unos cuantos el otro día. Pero sí hay que ir matando poco a poco porque van criando. Entonces, pues eso. Y luego ya pues con el otro personaje... Pues iremos metiendo las pieles en el... En las bañeras y todo el rollo este que se hace. Vale, fijaros. Fijaos el estiércol que tengo aquí, madre mía. Tengo un montón de caca. Un montón de caca. A ver si he quitado el cuchillo y puedo... Me da mucha rabia que el juego no estaquee solo, tío. Debería estaquearlo solo, tío. Es que esto de que vaya por libre por aquí no me gusta nada, tío. Lo siento. Son cosas mías, pero no me gusta. ¿Veis? Tengo estas cuatro pieles aquí. Que creo que esto podría ya intentar... Meterlo en las bañeras con agua y todo esto. Pero bueno, hasta que no tenga el otro personaje, no. Y como por ahora estamos aquí liados con el tema de la... Del... Del steel bar. Pues en cuanto terminemos ya con el steel bar y nos pongamos a construir todo aquello. Yo creo que bien, ¿no? Yo creo que... Yo creo que ya. Y este capítulo lo terminaremos así, construyendo todo lo que podamos. Use a veloz. Vamos a meter... Venga, a ver si me deja. Vamos, ahora. ¿Puedo? Sí. Perfecto. Pues nada, esperamos un poquito más. Y haremos lo que nos falta de steel bar. Y... Haremos las cerraduras que nos faltan. Las puertas. Y ya podemos... Además os lo voy a enseñar si queréis ahora. Como antes me podía bien porque había tenido un poquito de lag. Pero bueno, aquí ya... Esto lo conseguimos ayer. Fijaros, esto es todo completo. Solo falta construir. Así que tendremos la escuela. Y aquí tendremos nuestra primera casa. Que yo creo que esta casa puede estar guay. Podríamos hacernos cada uno nuestra habitación. O nuestras cosas. ¿Veis? Tenemos una puerta. Y nos faltan cinco puertas más. Tenemos ya las dieciséis ventanas. Esta casa es grande, ¿eh? Esta es de estas de dos pisos. ¿Sabes? Entonces, bueno... Nuestra intención es seguir la muralla por aquí. Y a partir de aquí hacer la muralla grande, ¿vale? Hasta allí. Una cosa así como rodeando el castillo, ¿sabes? Una muralla en plan rodeando el castillo. Y los huecos, pues intentar meter algún tipo de edificio. Me gustaría poner un edificio aquí. Pero claro... Habíamos dicho que este era el camino principal. Y aquí, pues eso. Era poner a lo mejor la puerta... La puerta de la entrada... De la muralla grande, ¿no? Una cosa por aquí. Entonces yo creo que aquí cabe otro edificio. Incluso aquí... O incluso allí podríamos poner otro edificio. Bueno, nos quedan varios edificios aún para poner. Entonces... Bueno, quedan bastantes. No sé cuándo los pondremos o cómo. Pero bueno, sí. Hay que intentar buscarle la manera. Bueno, chicos. Teníamos todo el material. Y como soy tan listo, no lo he grabado. Pensaba que estaba grabando, pero no lo he grabado. Entonces ya tenemos aquí la escuela. Ahora, me acabo de subir encima tuya sin querer. Aquí tenemos la escuelita. Y aquí tenemos la casa... Nuestra casa, por fin. Ya tenemos una casita o al menos donde podemos ubicarnos. Luego ya Padri se quedará aquí. Y yo pasaría al castillo directamente. Dale, una cosita. Si tú le das a Setas Your Home, ¿entendrían a Relatios? El problema es que te quedas tú la casa seguramente, ¿no? Será como tuya. No me dejará a mí a lo mejor entrar en ellas y cierrar la puerta y cosas así. A ver, inténtalo. No, que se tira una hora, tío. Se queda... No, una hora no. 24 horas. Pues ya le he dado yo. Por eso te digo. ¿Por qué lo intentes? Que al ser dos habitaciones pensaba que se podía... Qué va, hombre. A ver, bueno, hemos elegido una habitación cada uno para que cada uno la decore como quiera. Así que esta será la mía y aquella de enfrente la de él. Y luego por aquí abajo pues el comedor y todo esto ya iremos viéndolo poco a poco. Cada uno lo que quiera. Sí, él tiene más trozo de habitación que ya. Bueno, yo tengo un cachito que sobresale un poco raro, que es este cachito que veis aquí. Un armario, por así decirlo. Sí, es un armario empotrao. Y esto, entonces, bueno, aquí pues ya veremos a ver qué edificios elegimos ahora. A lo mejor uno continuo para allá o aquí enfrente otro o arrimamos esto un poco más, yo qué sé, no sé. Habíamos dicho que esta era la calle principal, que digamos que lleva hasta la puerta grande de donde está la muralla y luego al castillo. Entonces, pues eso. Bueno, pues voy a aprovechar ahora y voy a montar la base del castillo. Vale. Está un poquito, a lo mejor debería meter un poquito más de tierra por ahí abajo para poder subir más mejor. Lo que tendrás que dejarme porque me parece que si no, no me dejará... Me alejo, me alejo. Montar la base. ¿Va a ser recto desde la puerta principal o...? La base tal cual lo que ves es lo que... ¡Ay, no me deja montar! ¿Por qué? Porque tengo que montarlo con el otro personaje, no me deja con este. Ah, joder. Bueno, hemos decidido empezar con el tema de las habitaciones debido a que no puedo... De que me he dejado varias zonas aún por aplanar de la zona del castillo. Así que hemos decidido decorar nuestras habitaciones. Vamos a intentarlo. Esta es la zona de Padre. Aquí tiene sus señales ella para montar sus cosas. Y allí voy a tener yo las mías. ¡Onda, mira! Eh... Alchemistable. ¡Alchemist no te lo hagas! Escucha, escucha. Ah, bueno, hazte lo que quieras. Pero escúchame. Un momento. Sí, sí, sí. Alchemistable. Bottle Rack y, yo qué sé, por ejemplo, el Snipping Wheel, que es la rueda esta para la de tejer, aunque la tengamos fuera. Sí. ¿Vale? O el mismo Weapon Rack. En vez de tenerlo cada uno en sus habitaciones común, en plan, lo dejamos en una de estas dos alas. Yo qué sé, por ejemplo, aquí ponemos el Alchemistable. No sé si estás aquí a lo largo. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que me hace gracia. Como quieras, lo que quieras. Es que lo del Alchemist realmente creo que está en el Alchemist, ¿no? Es que creo que hace la misma función que el propio Alchemist. Me da la impresión, ¿eh? No estoy muy seguro. Oye, pero no tenemos softwood board, tío. Hay un montón de... Hay que ir a los de los pinos. Vale, con la leche de los pinos y la madre que nos hizo los pinos. Vale, pues, un banco. Un banco en la habitación. Bueno. No sé si va a entrar. Yo no te digo nada. No sé si ni va a entrar esto. Claro, de momento voy a dejar esto preparado y ya seguiré diciendo. Oye, quiero hacer más cosas. Banco de trabajo también hay. Una estantería. Bueno, pero es que la estantería es una tontería porque no puedes poner nada. Tú te lo dices todo, tío. A mí me da igual. Si lo que vas a construir a mí me es igual. Como mucho digo. Ah, pues está bien. No sé qué, pero... ¡Hala! ¿Qué hago? Seré bobo. Acabo de coger un... ¡Oh, un trono! El trono. Puedes hacerte el trono, tío. Claro, hazte un trono. ¿Te apuestas, oye? Me voy a hacer un trono aquí, tranquilamente. ¡Ay, trono! ¿Qué más hay ahí por aquí? Ah, el weapon rack también. Donde se ponen las armas. Ajá. Y... De momento esto. No me voy a poner a hacer nada más porque no creo que necesite nada más. Hazte un arco, por cierto, por el trocito extra que tienes en tu habitación y ahí te viene de lujo. Queda hasta que te caras. Pero no me lo digas, que seguro tengo que montar yo. No, te lo digo por opinión mía. No he dicho que lo vayas a hacer. He dicho... Ahí voy a poner... Un esqueleto. Imagínate. Estaría guay. En plan con los huesos. Tenemos los huesos, pero no hay... El wool pack no tengo... Te he oído antes, pero no sé qué es. ¿El wool pack? El wool pack es la lana de... De... De las ovejas. Ah. Que la se saca directamente de la lana de las ovejas. Pues wool pack necesitamos un montón. Es el silk cloth. ¿Ropa blanca o...? Yo ya tengo mi... Mi wool pack. ¡I, i, 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 i! ¡Qué morro! En el... No, abajo tienes... En el molino tienes el wool pack. Vale, vale. En el molino está todo el wool pack. Bueno, incluso no sé si puedes entrar directamente al bar de... Al granero de donde están las ovejas. Tengo que mirar. Pero en un momento. Ven un momentito para acá, porque no sé si tenemos estos objetos o ya, ¿sí? En un momento hasta donde estoy yo creando los míos. Espera, que estoy... Que me has pillado... Abajo en el molino. Ah, vale. Estaba dejando esto. Es que claro, con este personaje no puedo hacer las telas. Tengo que hacerlo con el otro. Claro. Es que hay dos objetos nuevos que no he visto nunca, aparte del wool pack. El bone glue, que es como un circulito. Yo qué sé, como un... El bone glue es el pegamento de hueso. Ah, vale. Sí, eso es lo que te he dicho, que se hace con agua y con huesos. Se hace en la cocina. Ah, vale, pues ya está. O sea, porque luego te has metido en el lars y te ha salido también el silk cloth. Eso se hace... Eso es más complicado. Eso se hace con los gusanos de seda. Sí. Y abajo tengo la base. Y luego de ahí tienes que irte al telar y en telar hacerlo. Eso si quieres te puedo... Ya lo haré yo. Te dejaré la tela en el ese para que la pongas. Pero eso es más rollo. Eso es más rollo. Vale, vale, pues las camas ya en el futuro. Vale, pues... Yo lo dejo así. De momento no hay problema. Vale, pues voy a ir a donde los pinos. Que por cierto hay que ponerse a plantar para tener bastante luego. Sí, eso lo plantaría después. Y... Y ahí demás es eso. Necesito pillar sowu. ¿Y cuánto pone glue era lo que te pedía? Eh... Déjame ver. Cinco... Y... Dos... Siete. Siete pone glue. De momento siete. Vale. No necesito más. Y wallpack necesito bastante. Casi veinte. Vale. Bueno, eso tiene... Allí creo que hay bastante. Eso no creo que haya problema. Vale. Pues eso... Guau, pero el bone glue tenemos un problema, eh. Sí, porque vamos a tener que hacer... Vamos a tener que hacer una matanza bien importante. Porque si no nos vamos a quedar sin huesos. Aunque yo creo que bueno. Si te vamos a matar lobos y tal. Ahí también vamos a pillar huesos. Ah, bueno. Bastante. Sí. Vale, pues voy a pillar... Más tablas de softwood. Y así aprovechamos. Oye, en serio. Esto parece un juego de terror en primera persona, macho. Con lo juro que es esto. Con lo juro que está todo, ¿no? Sí, sí. Madre mía. No, no da, no da. No da suficiente los huesos. Voy a dejarlo en total y ya pillaré más huesos. Cuando mate unos cuantos conejos y unos cuantos cerdos ya nos darán más huesos. Vale. Ahora mismo solo quedan 16. Y eso que yo pensaba, guau, tenemos un montón. Qué va, tío. Si nos pide... Si gasta 10 huesos por cada bone glue... Imagínate. Qué va. No la vamos a gasto. Porque, ¿tú cuántos necesitas? Pues solamente para... Por ejemplo, creo que había puesto una mesa... Una mesa decorativa. Y ya son cuatro. O sea, necesito 40 huesos solamente. 40 huesos para eso. Ahí está. Es que yo voy a necesitar 70 huesos y no he terminado. O sea, a momento... Claro, que sí, que sí. Sí, sí, sí. Lo entiendo. Sí. Es exagerado. Joder. Es exagerado. Poco a poco. Sí, nada. Sin prisa. Vale, pues ya está. Tengo dos piñas. Así que voy a cortar y empiezo a coger tablas. Vale. A ver qué es esto. A ver. Buah. Empezando. ¿Ves? Una simple silla ya te pide... Ya te pedirá 20 huesos. Porque son dos bone glue. Sí. O sea que imagínate. Madre mía. Me parece exagerado, tío. Exagerado. ¿Qué tipo de árbol era? Era el pino. Era... Pero era pino. Era el otro... Joder, aquí te has dejado un montón de... El apple tree me parece que también. Sí, vas... Ya veo por dónde vas pasando, tío. ¿El qué? ¿Perdona? Porque vas cortando todos los... Vas dejando todas las raíces. ¿Eh? No, te lo he leído. No. Siempre que corto un árbol, siempre lo limpio. Ahora. Pues hay un montón. Hay un montón de... Ahora. Hay un montón de raíces aquí, tío. De pino. Y encima son de pino. Por eso digo, tienes que ser tú. Seguro. Es que es muy raro, ¿eh? Lo he ido cortando en todo momento. Voy a buscar... Era... A ver. Era pino. Era otro tipo más. Que no me acuerdo ahora. Habían... El que se parecía mucho a la pel. A Aspen, ¿no? Algo así era. Creo que sí. Creo, creo, creo. Voy a intentarlo. Da igual. Tampoco pasa nada. Jo, macho. Me faltan todas las herramientas. Me la tengo que poner todo nuevo. A ver. Me quito... Voy a quitar este que no me vale para nada. Vale. Pues nada. Aquí estamos liados intentando construir nuestras cositas. No sé si no conseguiremos hacer hoy algo, pero... Al paso que va... No tiene pinta, ¿eh? Mira. Hay... Hay alguno que sea solo tablas y... No. Me da a mí que no. No tengamos nada. Estamos hablando de hardwood, ¿verdad? Habíamos dicho. Softwood. Ay, la leche con el... ¿Ves, tío? Me confundo. Hardwood son los árboles grandes. No, bueno. También son los blanquitos y los finitos. Sí. El aspen. Pero... El aspen. Eso. El aspen... No, el aspen me parece que no, ¿eh? No, el aspen es el que tengo ya ahora mismo que acabo de cortar. Y me ha dado hardwood. O sea que no tiene que ser ese. Vale, pues yo ya puedo crear un barril. Olé. Es que tienes tu primer barril. ¿Barril qué? Nada, ¿no? ¿Qué te pide el barril? Cinco tablas. Eh, dos... Ah, no. Vale, no. No puedo hacerlo. Veo que nos hemos comido para la casa bastantes materiales. Me toca crear. Pero se necesita... Digo... Eh... Necesitas cinco tablas de software. Veinte tornillos y dos metalbar. ¿Y de tornillos teníamos? Me parece que también los hemos consumido. Pues seguro. No te extrañe. Sí, porque me llevé... Cien... No, no. Tienen que dar treinta. Están en el carro pequeño. Están en el pequeño, claro. Tengo que hacer metal band. Eso seguro. ¿Metal bands? Bueno, ahí como... Tenemos hierro lo suficiente, yo creo. Como para hacer... Para rato. Eh... Eh... ¿Lingotes gordos grandes? No. No, hay que hacer lingotes. Hay que hacer lingotes. Pues voy a empezar a... No, de construir, no. Voy a empezar entonces a... A fundir. Le, le, le. Porque... ¿Necesitas a iron o lo otro? A ver. Voy a mirar. Encendiendo herrería. Yo creo que es iron, eh. Un lingote. Ah, bueno. No sé si son lingotes. Para los metal band no me acuerdo. Nunca me acuerdo. Jo, tío. Las manzanas solo dan dos... Solo me han dado dos tablas asquerosas. Ya, tía. Es que son muy finas. Es una... Putada. Bueno. Pues nada. Tengo cuatro tablas de softwood. Muy bien. A ver. Herrería. Encender. Ah... Vamos allá. Este también. A ver. Eh... Metal Tools. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Sí. Bien. Solo necesito iron bar. No los consumisteis todos, ¿no? Eh... No. Vale. Pues yo ya tengo el bar. O sí. No me acuerdo ahora. Mira, a ver. No me acuerdo. ¿Dónde dejaste los metal band? O sea, los metal band. Los... Iron... No me acuerdo. ¿En el carro pequeño? No. ¿En el grande lo dejé? No hay. Ninguno de los dos. Voy a mirar al warehouse. Pues eso es que... Los liquide todos, entonces, eh. No, el warehouse no me suena para nada. Hay que hacer... Hay que hacer igualmente. Habrá que hacer más. O sea, sí. Ya había... Ya había que hacer, así que... ¿Por qué tan... Tanta mala leche? ¿Por qué te llevas todo? Yo no me lo he llevado. Encima que me ha hecho una casa. Vamos a poder dormir ya bajo techo. Ya ves. Tirados en el suelo ahora mismo, pero bajo techo. Ostras, me he perdido, tío. Estoy a oscura. Me he perdido. No sé. No sé dónde estoy. ¿Dónde? 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 ¿Dónde te has metido? Hola. A ver que vea el mapa. Ah, es para allá, tío. Hay que ser para allá. Me he perdido, me he perdido. Podemos hacer también unas malas, una... Una sembrada de manzanos, tío. Sí. No es lo mismo, pero bueno. No, pero... Se puede aprovechar desde paso. Buah, ya veo el molino. Vale, bonito perdido, chaval. Iba al revés totalmente. Hostia. Ve la luz. Ve, ve usted la luz. No, no veía la luz. Encima, había visto la sombra del molino. La sombra, la... ¿Sabes? Como cuando ves el cielo azul y lo negro de un molino ahí. Pues eso sí. Sí, la verdad es que se da un poquito de miedo. Chaval. Todas las raíces de los pinos por aquí. Vaya. Es que es eso, tío. Hay veces que da la sensación de que se mueven por sí solas las raíces y... No sé. Y se cambian de sitio, ¿no? Sí, sí. Ya de paso. Vale. Hostias, pues andamos muy, muy pelados, ¿eh? De troncos. Hay que empezar a... Ya lo dije yo. Digo que te estabas liando demasiado con las tablas. Hay que pillar más tronquitos. Pequeños. No sé, es que lo hemos... Lo hemos gastado todo en lo otro, ¿eh? Claro, es que el otro pedía mucho, la verdad. Pedía bastante. Hola. Estoy entrando. ¿Por qué? Vale, pues me voy a quedar de momento con el flux, porque si no, no entran los troncos. Vale, si no, déjalo en el... Bueno, donde quieras. Vale, pues nada, yo creo que lo vamos a dejar por aquí, ¿eh? Porque tampoco... Madre mía, si es que para hacer una cama necesito 32 tablas. Pero es que estamos locos, ¿o qué? Ya. Me parece una exageración. Es una locura. Vale, pues eso sí, lo vamos a dejar por aquí. Yo creo que... Estaba claro que no íbamos a conseguir terminar esto. Pero bueno. Pero no les echamos unas risas. Mira, ¿sabes lo que te digo? Que tú vas a construir eso. Yo voy a construir una silla. Zapia o... Uy, lagazos. ¿Eh? ¿Qué es eso? Que justo me están dando también los lagazos. Sí, sí, sí. Pues la silla... Yo me voy a hacer el trono. Luego ya si lo veo me hago una silla. ¿Vas a hacerte el trono, pero porque tienes el material para hacerte? ¿No te refieres? ¿O porque...? No, no, no. De que me gustaría tenerlo. Ah, vale, vale, vale. Luego me voy a hacer la vida para hacérmelo. Vale, pues tú te haces un barril y yo me hago... Una silla. Vale. Vale, yo de momento con doce me voy... A ver... Gatewater. Son seis de agua. Seis de agua y diez huesos. Para conseguir un bonello. Date prisa. ¿Eh? ¿Has metido tú los dos troncos? Eh, no. Ah, pues se han metido por arte de magia. Hasta nos viene a ser. Yo no he metido ningún tronco más. Pues, macho, han aparecido así sin más, eh. Me he quedado de piedra. ¿Eh? Ah. Desde ahí me recuerdas a Slender, te lo juro. Estás detrás del tronco del... Sí, ¿no? De la cocina. Y estabas con los brazos... Como si fueses un maniquí de estos para ir... El modelo este usado para... Que es con los brazos medio volando. Sí. ¿Sabes de qué te digo? Pues igual. Estabas exactamente igual. Digo, bueno... Me piro corriendo. Hala. Extinguido a la cocina. Voy más rápido que tú. No me importa. ¿Sabes? Es muy lento. Si a mí me queda solo el hierro y ya está. ¿Sabes qué película, tío, era la que a mí me encantaba cuando era pequeño y me la... Y me la tocó volver a ver. ¿Cuál? La de Lady Halcón. ¿Cómo se llamaba? Lady Halcón. Sí. ¿Sabes? Es que te tiene que sonar por personajes. La de Blade Runner. El que era... Sí, Blade Runner, sí. Blade Runner, sí. Lo conozco. Vale. El de pelo blanco. El actor. Buf, no me acuerdo. No me acuerdo. Tengo que verles la cara yo para recordarme de eso. Espera, espera, espera. Voy a buscar. Ah, ya tengo silla. Y me la llevo. Madre mía, chaval, pero si la silla... O sea, tú ves la silla en el suelo y dices, bueno, vale, está a mi tamaño. Pero cuando la llevas encima parece una silla de un gigante. No tiene nada que ver. Hostia. Joder, y si que has plantado señales, tío, en el suelo. Sí. ¿Cuántas has puesto tú? Tres. Y ya he hecho una. Joder, qué envidia. No, o sea, al revés. Tienes ahí yo para elegir, pero qué es. Tienes para elegir para rato. Esto no acaba, eh. Este sigue todavía mi personaje. A ver, como pongo este aquí. Que sillas más raras, por Dios. Es súper rara, tío, la silla. No, ahí no. Vamos a echarla más para acá. Ah, sí. Sí. Ya está. Ya acabo, menos mal. Bien. ¿Has dejado bolsa? Sí, hostias. Con bastante gorra. Venga, venga. Llega, llega, padre. Llega, tarranía. Ahí estamos. Ahora. Ahí no la voy a poner. No me gusta ahí. Vamos a mover la silla a otro lado. A ver aquí. Vale, me queda la mitad ya. Dime. Ah, voy a aprovechar, ¿vale? Y voy a ir calentando los hornos. Para tener bastante hierro preparándose. Y así hacemos lingotes gordos y pequeños. Eh, pero ¿por qué no me dejas montarlo ahí? No, vale. Ya tenía sitio elegido y no me dejan ponerla así. No, vale. Eso es trampa. ¿El qué? Ya, que empieces a preparar las cosas. No, justo. A verte esperado. Estoy montándome casa. ¿Qué pasa? Ahí con una voz sencilla en plan, no, tío. Tío. Sí. Sí. Esa queda un poco rayada, pero bueno, da igual. A ver si le hago aquí. ¿Puedo sentarme? No puedo sentarme en la silla, tío, ni siquiera. No. Qué ridículos. Bueno, ahí se queda. Adiós, silla. Hasta luego. Eh, ya tengo una silla. Qué morro. Bueno, pues terminas tu barril. ¿Qué le queda a tu barril? Queremos ver un barril. Me queda menos de la mitad ya. Venga, queremos ver un barril. Mientras tanto voy a ir eligiendo a ver qué más cosas puedo hacer. Vale. Así vas enseñando el repertorio. Pues el chest. Voy a hacerme un chest porque el chest es lo típico. Ala, tenía que haber... No, claro. He elegido una silla. Tenía que haber elegido la silla decorativa. Hubiera quedado más bonito. ¿Qué era el chest? Que no me acuerdo. El baúl. Los chests que tenemos en los esos. Y luego el cráter, el cráter es una caja. Es como una caja. Que no ocupa nada. Porque es pequeñita y apenas puedes meter cosas dentro. El baúl yo creo que es básico. El baúl sí lo voy a montar. Creo que es algo que... También yo también me he puesto mis señales a lo mejor en el peor sitio. Porque aquí habría que haber decidido un tipo de edificio. Más que mis cosas. Pero bueno, igual. Así, así me gusta. Mirando al cielo y me pongo a observar cómo va la herrilla. Muy bien. Me gusta. Me gusta. Vale, a ver si me acuerdo de la peli que te decía. Pues voy a fundir para empezar a hacer cositas. ¿Pero qué es lo que necesitas para...? Pues ahora mismo necesito ir a un bar. Me toca una cerveza, ¿no? Ir a un bar. A ir a un bar. Ha sido un buen chiste. Pues yo voy a hacer un armor stand, tío. ¿Qué pedía? Cuatro de lana. ¡Hala, qué guapo, tío! ¡Cómo mola! Cuatro de lana y seis maderas. Nada más, tío. Súper simple. ¡Oh, Dios! ¡Qué envidia! ¡No! ¡No! ¡Qué cagada! Sí, sí, sí. Ah, vale, no. Sí que puedo moverlo. Vale, vale. No, es que pensaba que no podía moverlo. Y es que... Mírame, mírame. Mírame. Mira a tu derecha. No, no, no puedo. Estoy ahora mismo pudiendo. No puedo. Ah, pues es que me hubieras visto pasar con una armadura. Hostia. Mola mucho porque puedes abrirlo. Es un baúl. Y a la vez del baúl tienes la de la armadura. Voy a pasar por tu lado. Aposta. Voy a restricarte la armadura por la cabeza. Mira, mira. Me voy para casa. Voy a dejarlo en casa. Vale. Mola. Nada, para el siguiente capítulo intentaremos preparar... Aparte de que tenemos que ir de caza, que lo suyo sería ir de caza. Fuera de cámara y eso, preparamos material, preparamos todo lo que necesitamos. Pero en plan grandes cantidades, porque tenemos hierro para fundir a brutal. Pillamos tronquitos a muerte, tío, y fundimos todo lo que sea. Como nos fundemos a esto, tenemos para aburrir para días. Ya, por eso. Tranquilamente. A ver si me cabe esto en el armadito aquel. No, creo que no me va a caer. Estoy harto. Quiero acabar ya. Uy, casi. Ya, por fin. Ya acabo. Ya me cabe, tío. Ya acabo, ya acabo, ya acabo. Bien. A ver. No, entra. No, entra. Entra. Sí, sí, entra. Sí, entra. Tranquilo. Va a entrar. No te preocupes. No, pero así no. Míralo. No quiere entrar, tío. Lo meto hacia el fondo y no entra. En el hueco ese del armadito, tío, que hablamos antes. Joder. A ver, voy a intentar meterme más. Más para el fondo. Ahora sí. Sí, sí, sí. Ay, no. Que le tapo la cabeza. Tengo que sacarlo un poco. Así. Un poquito para afuera. Un poquito hacia la derecha. A ver, voy a sacar de un momento más. Ah, vale, vale. Así no. Así. Chaval, acabo de triunfar como a las palomitas. Mira qué bonito. Qué morro. Mira qué bonito. Y encima mola porque puedes meter cosas dentro. Aunque solo caben 50. Solo hay 50 de peso. Pero bueno, no está mal, oye. Va viviendo color mi casita, chaval. Será tu habitación. Eso, eso. Es nuestra casa. No, realmente es tu casa porque te la has apropiado, ¿no? Según tú. Ah, no, no me sale que te la hayas apropiado, ¿eh? Ah, pues ya está. Pósetelo dos. Me ha de dar el coma. Porque no me salía. Venga, ya está. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me la llevo! Te la iba a robar, pero no he podido. No me ha dado tiempo. ¿Te imaginas? Mañana cuando llegues ya no tienes tu habitación. Todo lo tuyo está en la mía. Me la llevo a todo directamente. Eso no vale, ¿eh? Eso no vale. Tendría que tener esto puertas. Ya, ¿eh? Molaría mucho, tío. Molaría mucho. Pues yo qué sé. Por ejemplo, dejarlo... Pues aquí, por ejemplo. Ya está. Por ejemplo, aquí. Ya lo moveré cuando tenga que moverlo. Está guay, tío. Está guay el barril. A ver cómo vas tú. ¡Oh! ¡Qué grande! ¡Cómo mola! Mola cómo queda la armadura ahí, mi tía. ¿Ves? El cajoncito es eso. Le puedes dar y ahí te caben 50 cosas. Se puede meter ahí... Pues eso, una armadura, a lo mejor. Pero escucha, ¿el arcón viene incluido con la armadura? Sí, 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 sí. ¡Oh! Sí, sí, y cuesta muy poquito. Cuesta 4 de lana y creo que 6 tablas. O sea, cuesta muy poquito. Pues eso es lo que necesito para mí luego, ¿eh? Por eso... La lana. Claro. La lana, te digo, la lana está en el molino. Ahí se puede coger. Vale, pues ahora me la cojo. No hay problema. Bueno, chicos, la vamos a dejar ya por aquí. Espero que os haya gustado. Y hasta la próxima. Hasta luego. No olvides darle me gusta. Recuerda seguirme en las redes si aún no lo haces. Y si aún no lo estás, suscríbete y dame tu apoyo.